Nayarit su estado bajando a la sierra, camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo nació la corita y es una mujer hermosa Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos se me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo Sentí ansias de un beso y jugar con su pelo cuando la vieron mis ojos Y al pedirle a aquellos se me arrugó el cuero, cobarde se me hizo poco Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y por ella me desvelo Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo